Bueno, yo aquí le menciono que aquí nos falta en Santana y en todo Tlaxcala, cultura vial. Cultura vial porque realmente los que manejan, pues pasan sobre el peatón, teniendo prioridad el peatón. Nada menos ayer pasó que el secretario de Vialidad de Puebla lo mataron en su propia bicicleta. Ayer pasó, lo vi en las noticias. Entonces, qué triste, qué triste que nos falte cultura vial y muchas otras cosas, muchas otras cosas. Empecemos con la educación. Y les digo una cosa, como dijo Napoleón, cuando le preguntaron, ¿A qué edad se debe de educar un ser humano? Y él contestó 50 años antes de nacer, refiriéndose a que primero se deben de educar los papás. Es que vengo de Huamantla y veo muchos asaltos y muchos robos. Por ejemplo, en Banamex fueron dos asaltos al instante. ¡Gracias! ¡Gracias!